Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa Rizolán de Landín Informática. Soy Rocío del departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo ver listados de facturación y de ventas en nuestro Rizolán. Si vais a la opción de Config, Mantenimientos, Informes, aquí es donde tendréis un informe de facturación y también, por ejemplo, un informe de cierres de caja. Las ventas las veremos desde el centro de informe, ventas de artículos. En el informe de facturación simplemente tenéis que poner las fechas que queréis filtrar para ver esas ventas. Por ejemplo, yo voy a poner todo el mes de octubre. Le dais al check verde y os aparecerá la facturación, los tickets y facturas de estos días, de los días que tengáis hechos. Os aparecerá el ticket inicial de ese día y el ticket final, la factura inicial, la factura final. Y aquí os aparecerán los totales. Si queréis exportarlo y guardarlo en vuestro ordenador o en un pendrive o queréis guardarlo en PDF, le daréis aquí al disquet de exportar. Dejáis aquí esto que pone formato PDF, aceptar. Aparece esto, es ir dándole todo a aceptar y aquí os dice dónde lo queréis guardar, pues listado de facturación. Bien, el otro informe que os puede ser necesario, que a lo mejor os puede pedir la gestoría o sí, es el informe de cierres de caja. En un informe de cierres de caja es lo mismo que el de facturación. Pondremos la fecha, por ejemplo, todo el mes de octubre. Aquí como veis, os aparecerá los cierres, el día, cuánto sea el importe en ventas y cuánto ha sido al contado, cuenta, tarjeta o vales. Yo solamente tengo estos tres cierres, al final de todo os aparecerán los totales. Vosotros tendríais un listado más grande. El día que no aparezca aquí es que no haya hecho el cierre de caja. Otro listado que nos puede interesar aquí desde config mantenimiento informes es el de ventas de artículos. Veis que aquí podéis filtrar desde aquí arriba por fechas. Pues yo, por ejemplo, voy a filtrar todo el mes de octubre, toda la base de datos. Por eso aquí no pongo el código desde código en vacío hasta el final, todo Zetas. Podríais ver solamente las ventas de un artículo o de un servicio en concreto. Podríais filtrar por su familia o incluso por el campo marca. Desde aquí también podéis ver las ventas que tiene un empleado. Bien, yo pondría agrupado por artículo, me lo ordenas por el código del artículo, en orden, por ejemplo, ascendente, como está. Después es un poquito jugando con estos filtros. Aquí daríamos a aceptar y ahí nos aparece el informe. Retificar ticket, bueno, estos fueron unos conceptos que hice yo. El acondicionador, dos, vale. Este sería un informe de ventas de artículos. Si filtráis por un empleado en concreto, por ejemplo Lucía, aquí podríamos ver, aceptamos, pues las ventas que tuvo Lucía desde el 1 de octubre hasta el 31. Si nos vamos a la última página, ya nos daría el total. De aquí podéis sacar el total de ventas de un empleado para ver, pues, comisiones que se le dé a o lo que sea. Otros informes que también a lo mejor os podrían ser interesantes es si vendimos aquí en mantenimiento al catálogo de informes. Y aquí en la opción de TPV tenemos este que nos pone listado de ventas TPV por familia y subfamilia. Si filtro, por ejemplo, todo el mes de octubre, veréis que aquí me lo pone, pues, de la familia productos, de la subfamilia champús y tratamiento. Después la familia acondicionador, la familia servicios, subfamilia color, depilación, vale. Si vamos al importe final, este no tendría totales. Otro informe que también nos puede interesar es desde aquí, desde tiques y facturas. Por ejemplo, para todo el mes de octubre, en vez de darle a buscar, le damos a informes. Y aquí habrá un informe detallado de todos los tiques. Si quiero ir a la página final, veis aquí arriba dos flechitas. La que solamente tiene una flecha nos pasa de página en página. Sin embargo, la que tiene dos iríamos directamente al final. Y aquí también tenéis un total de contado, cuenta. Yo solamente trabajo con un tipo de IVA. Si hubiese otros, estos también estarían desglosados. Tenéis los informes más interesantes o de mayor recurrencia aquí en Config, mantenimientos, informes, facturación, cierres y ventas de artículos. Desde el catálogo de informes podéis ir a la parte de TPV y el listado de ventas de TPV por familia y subfamilia. Y desde tiques y facturas, sacar el informe detallado de todos los tiques. Hasta aquí el vídeo en el que vemos los informes que son más recurrentes o los que podéis utilizar más. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a Me Gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de publicaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias.